Bueno, empecemos. Bueno, es un placer tener hoy al profesor Sergio Rica de la Facultad de Física de la Universidad Católica. El profesor Rica cuenta con la licencia de Tulema y Maestría en Física de la Universidad de Chile y un doctorado en Física de la Universidad de Niza. Luego trabajó en el CNRS en Francia por harto tiempo donde obtuvo una medalla de bronce en 1996 ¿Cómo sabes su plato? No puedo averiguar. Fue profesor de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibañez y profesor de visitante de la Escuela Politécnica. Hoy es profesor asociado en el Instituto de Física de la Constitución Universitaria Católica de Chile y trabajó principalmente en áreas fluidos. Hoy nos va a hablar precisamente de evidencia posible, probablemente de que haya una singularidad en infinito para las ecuaciones de hoy. Es un problema muy importante en matemáticas y en física. Bueno, entonces tengo que dar un aplauso para una bella de vida. Gracias. Veremos, ustedes verán si es posible probarlo. No hay evidencia. Este es un seminario que en el fondo primero Federico me pidió que hablara de lo que él se había perdido en enero en una semana asociada a Fulier. El grande Fulier. Y en esa el texto me hubiera decidido salvo porque ahora yo puse una evidencia probable voy a poner para una gran parte del seminario que es exactamente lo mismo y luego al final voy a contarles cuáles son los nuevos descubrimientos. Los nuevos descubrimientos tienen que ver con la tesis del viejo Martínez que justo viene llegando a la sala en este momento. Bueno, método físico igual me gusta. Entonces, para hablarle un poquito de las ecuaciones de Euler son la ecuación en rojo que está escrito arriba es la ecuación de Newton para el campo de velocidad y en el término de la izquierda no es más nivel que la aceleración igual al término de la derecha y el término de la derecha son las fuerzas. Así que eso es la aceleración de un elemento fluido y el lado izquierdo es el balance de fuerzas que en el caso de ruido perfecto como se suelen llamar o no visto eso solamente contiene la presión. ¿Ya? Ahora si uno cuenta la velocidad son tres vectores en un campo hay tres campos BX, B y BZ P es un cuarto campo luego uno requiere una segunda una tercera una cuarta ecuación debido a que las ecuaciones de Euler son solo tres ecuaciones y la cuarta condición es lo que se llama la condición de incompresibilidad es decir que la divergencia del campo B es nula. entonces ahí tengo que algo que me parece siempre muy importante contar el número de incógnitas y el número de ecuaciones por lo menos yo trato de enseñarle a los alumnos el curso de dinámica que quizás muchos de ustedes lo siguió hace algunos años que por lo menos uno tiene que estar seguro que el número de incógnitas y el número de ecuaciones hay por lo menos más. es una ecuación que tiene cualquier cantidad de propiedades en simetría todas las simetrías que tienen las leyes de la mecánica es decir traslación rotación variancia galileana que es fundamental para la física clásica y tiene cantidades conservadas que son muy importantes yo pienso que la más importante de todo es la energía que es esa esa integral de B cuadrado que uno puede demostrar de manera directa usando las ecuaciones y la condición de compresibilidad una segunda cantidad conservada que históricamente es importante pero difícil de manejar es lo que se llama el teorema de circulación de Kelvin o la circulación o teorema Kelvin o como quieran llamarle digamos que la circulación del campo de velocidades es constante en el tiempo hay otra cantidad eso fue descubierto hace unos 130 años atrás por Kelvin en un libro que hasta el día de hoy es leído hay otra cantidad que fueron solo descubiertas hace unos 60 años como una licidad bueno el momentum lineal el conservado eso la ecuación de Euler es una conservación de momentum lineal también hay otra cantidad conservada como la morticidad pero la energía juega un rol especial y y es así juega un rol especial juega un rol especial cuando uno habla después de el primo hermano de esta ecuación que son las ecuaciones de la Stokes cuando uno agrega viscosidad se da cuenta que la energía realmente es algo que es pertinente a la dinámica misma del problema como dije hay cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas una de las primeras cosas que uno puede hacer es calcular la presión de ahí para eso lo que uno hace es tomar divergencia la primera ecuación se va al primer término el término no lineal que está ahí se puede reacomodar y me queda una ecuación de Poisson para la presión eso significa que la presión siente la velocidad del fluido en todo el espacio es una contribución no local y no lineal lo no lineal no es tan grave siempre uno dice ¿por qué estas ecuaciones son tan difíciles? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿ya? la respuesta fácil es porque son no lineales y no es tan grave porque hay un lote de ecuaciones no lineales que tienen que son infinitamente más simples que esta ecuación acá una de las cosas complejas que tiene esta ecuación es el hecho que es una ecuación no local es una ecuación a derivadas parciales no lineal y no local hay una otra derivación otra manera equivalente de ver esta las ecuaciones de Euler es eliminar la presión ¿ya? eso uno puede hacerlo de manera relativamente simple lo que tiene que hacer es tomar rotacionales de esa ecuación ah, recuerden yo soy físico nosotros tomamos rotacionales de gradiente son cero siempre o sea no tenemos problemas de sentirnos mal digamos por hacer cosas que no son propiamente limpias es una característica de lo físico y bueno ustedes lo saben así que han aprendido a vivir con nosotros ¿ya? así que yo tomo rotacionales esa ecuación se me va la presión ¿ya? y uno es capaz de reordenar los términos aparece una ecuación que tiene hasta un nombre se llama la ecuación de Hempfels que es una ecuación solamente para la vorticidad ahora es una ecuación que mezcla velocidad y vorticidad o sea nada es tan simple pero la velocidad se escribe de manera no lineal en términos de la vorticidad no local perdón en términos de la vorticidad luego el problema la ecuación para la vorticidad tiene la misma problemática sigue siendo un problema no lineal y no local que o sea es un problema no lineal y no local como la ecuación original entonces el hecho de que haya que la presión juegue un rol en lo que yo describí de no localidad es hasta ahora y no porque la vorticidad también lo va a jugar así que uno no puede escapar de eso y voy a insistir cuando sea necesario en el carácter no local donde está está escondido debajo de la alfombra el carácter no local finalmente lo que Federico algo mencionó está este famoso regular equiproblem que al día de hoy no hay un consenso de si uno da condiciones iniciales suaves para esa ecuación además que son de energía finita eso es importante porque hay singularidades para energía infinita ¿ya? uno da condiciones suaves y deja evolucionar el campo de velocidades si este campo de velocidades es regular en el tiempo o no un pequeño ejemplo para para las múltiples escalas donde se aplican los fluidos pues aquí probablemente ya lo saben pero van desde la escala galáctica como aparece aquí en esta figura de acá la escala planetaria pero de planetas grandes como el caso de Júpiter y sus nubes que tienen una dinámica una climatología compleja existe este famoso huracán en Júpiter que por lo menos ha existido durante 300 años que es más grande que la tierra a la escala de la tierra misma hay estructuras que cada vez es más frecuente a escalas que son continentales esencialmente como esos grandes huracanes a escalas un poquito más del orden de kilómetros aparece esta avenida que se llaman avenidas de Fonkarmann que aquí hay una isla una de las islas canarias o una de las islas portuguesas que están ahí frente a África esta cosa amarilla de abajo es África y viene viento nor oeste y ese viento nor oeste genera detrás estas inestabilidades que forman vórtices y se ven cualquier cantidad así que son vórtices que pueden tener tamaños de alguna decena de kilómetros en vez de ese que es de mil kilómetros también hay estructuras y esto es complicado porque está relacionado con lo que es la turbulencia como el problema más feo de todo a escala del orden de metro a la escala milimétrica también hay estructuras en los fluidos ese es el impacto de una gota de agua filmada con una cámara rápida una gota de agua que cae y desprende estos impactos de estos jets que es un problema que ha sido grandemente estudiado en los últimos 20 o 30 años en la escala más milimétrica esto es un zancud o un bichito digamos que camina sobre un líquido y que tiene trazadores y él se apoya como lo hacen los pescados también en los vórtices para ir avanzando entonces ustedes ven que hay vórtices ahí y él se va apoyando en los vórtices y finalmente la última foto de ahí es a escala atómica puesto que es la conexión de dos vórtices superfluidos en el caso que mejor funcionaría la ecuación de doble porque no hay disipación entonces son dos vórtices que se cruzan y se reconectan como está mostrado en el diagrama y eso realmente el filamento del vórtice mismo aquí hay trazadores que son agrandan la imagen es del orden de los Armstrong así que tenemos que variamos desde viene oeste a tiene o menos viene el metro así que por lo menos 30 órdenes de magnitud los fluidos son pertinentes en la naturaleza este es el problema de regularidad que no solamente lo escribo para que quede súper claro ya lo comenté así que no tengo que decir nada ¿qué significa singular? quizás bueno pues puede ser que v tiende a infinito o bien gradientes de v tiendan a infinito en el caso que voy a mostrar yo v no tiende a infinito lo que sí tiende a infinito son los gradientes de v o sea por ejemplo la auricilidad ¿ya? me dejó una duda pero no yo no he terminado esto no es una historia nueva tiene más de 100 años no tiene 100 años los primeros papers que nunca he leído son de Liechtenstein y Gunther unos rusos y el otro alemán leeré del año 34 es trata sobre las singularidades que las ecuaciones de Navier-Stokes que en el fondo es como el paper fundante de este dominio no he puesto todo por supuesto hay cierto espacio pero me parece importante recalcar que hace unos 40 años hubo una aproximación a esta problemática un poco diferente que fue reemplazar las estructuras cuando uno tiene un fluido y que evoluciona hay estructuras típicas que aparecen que son vórtices que son y los vórtices pueden ser líneas o pueden ser panqueques pueden ser hojas de vorticidad entonces hubo eso se puede reemplazar por una aproximación geométrica y esa aproximación geométrica fue estudiada por Moore de Londres y Sitja de Cornell Sitja filamentos de vorticidad y Moore hojas de vorticidad Moore a todo esto demuestra una bonita singularidad que tiene una hoja de vorticidad en evolución sin embargo esa estructura no tiene nada que ver o sea en el sentido quizás lo tienen en algún sentido pero habría que dar un sentido que tenga que ver con las porque son son variedades son superficies son objetos geométricos no son un campo de velocidades como uno esperaría en un fluido o sea son cosas que pasan en dimensiones diferentes a la dimensión 3 y uno estudia la dinámica de una por ejemplo de una superficie en los años 80 hubo una pregunta sobre lo de Moore es algo que de verdad es como un experimento no 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 es Moore era un applying math o sea como los matemáticos de esta facultad entonces es numérico no es analítico te lo puedo pasar tengo el paper en algún lugar eso o es un procedimiento de la Royal Society algo bien establecido con el desarrollo de los computadores en los años 80 o sea empezaron a aparecer los grandes computadores los Cray ese tipo de computadores extremadamente rápido una gran parte de la comunidad y bueno muchos de ellos liderados por Orsac Steve Orsac Stephen Orsac o Stephen Orsac se dedicaron a hacer simulaciones intensivas de la ecuación de la Vera Stokes y Euler para ver si había singularidad en ambos casos o sea uno puede hacer con viscosidad cada vez más pequeña de tal manera de estudiar ver qué es lo que sucede en el límite numéricamente y en el año 2007 Givos en un review él colecciona todas las evidencias o no evidencias de singularidades en las ecuaciones de fluido incluyendo la Vera Stokes y Euler y llega a la conclusión que todavía no es claro por lo menos en 2007 hay 9 yes y 7 no yo podría decir que este tema fue un poquito relanzado por este paper de Lugo y O me dejó la duda si es Lugo bueno si Lugo y O el año 2014 donde ellos presentan evidencia numérica de una singularidad de las ecuaciones de Euler axisimétrica pero con una con un borde sólido ¿ya? y ha habido muchas otras otros 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 avances uno que ya mencioné la última vez el Gindi el año 2021 encuentra algo que 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 no es lo que uno desea pero encuentra que existe una solución singular de las ecuaciones axisimétricas de Euler sin lo voy a definir yo en una componente de la velocidad pero partiendo de una condición inicial singular que no es lo que uno quiere pero es un gran avance y en lo que nosotros hemos desarrollado fue esa aproximación clave que ocupó el Gindi lo que nos ha llevado en parte a nuestros en nuestro trabajo ha habido un approach de machine learning por el mismo books master que aparece en todos lados un trato de poner en mi trabajo yo encontré si uno podía justificar una anisotropía en la ecuación anterior es decir poder descartar una de las variables la X o la Y o la Z o o vaya evidencia de de una singularidad y aparentemente no se encristalla el escrutinio de ese paper de Shen y O que es el mismo de arriba ellos habrían probado estos papers todos tienen 120 páginas o sea no no hay no hay no hay no hay piedad por el lector habría demostrado que esa solución que ellos observaron en el año 2014 es efectivamente una singularidad pero de nuevo esta singularidad ocurre en el borde y no es lo que uno desea cuando uno quiere darle un poco de sentido a esto tiene que tener un cuadro físico detrás y cuadro físico es que cuando yo tengo un fluido que se mueve de manera relativamente compleja hay ciertos instantes en que en puntos que no están necesariamente en el borde aparecen estas singularidades que pueden generar ser causantes de una cosa que se llama intermitencia en la turbulencia por ejemplo si dime ese primer paper de Lugo Lugo dijo eso era pura simulación simulación sí pero aquí están diciendo que es una demostración y es una demostración analítica o es una demostración de que la computación aproxima no 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 me parece ver que es más bien analítica o sea no es como una computation de nuevo es el tipo de paper que yo leo un poco nomás porque no me venza y dicen que esa esa singularidad que ellos mostraron está sobre el borde del no sé si hay látice sí sí contrariamente a la que yo voy a proponer sí ellos tienen porque tienen un un aquí hay un plano este plano no es tan importante para ellos la singularidad y la que yo voy a proponer que la voy a poner negro acá claro yo creía que ese primero era con las en el centro pero claro no en el borde ya no voy a hablar de esto porque ya me estoy alargando mucho estas son ya entonces yo tengo las ecuaciones de Euler son tres ecuaciones y la condición de incomprensibilidad divergencia nula una la presión molesta ya eso es un hecho así que lo que uno tiene que hacer es eliminar la presión y para eso puede tomar rotacional de las ecuaciones y definir omega que es la vorticidad esto está hecho en coordenadas cilíndricas omega phi es la componente asimutal de la vorticidad la que sigue el ángulo phi es eso que está escrito en verde y satisface directamente la ecuación la primera ecuación de ahí eso se obtiene tomando rotacional ahora yo podría tomar rotacional en las otras ecuaciones pero usted que hay una gracia que la velocidad también asimutal la velocidad la componente de la velocidad según el ángulo phi unitario no tiene gradiente de presiones porque el flujo axisimétrico nada depende del ángulo phi eso es lo básico esa es la aproximación básica no está considerando un flujo completamente general sino que un flujo que es especial que no depende del ángulo phi ¿ya? entonces como no depende del ángulo phi no hay gradiente de presión en esa dirección así que uno puede guardar sin problema esta ecuación entonces se da cuenta que tiene omega phi b phi hay dos ecuaciones pero hay una relación entre omega br y bz así que hay tres variables br bz y b phi necesito tres ecuaciones y tengo mis tres ecuaciones y mis tres variables pero hay pasos intermediarios porque omega phi están relacionados a br y bz que hay que arreglar un poco y eso se hace de manera estándar porque parece mucho lo que es un fluido bidimensional la condición de incomprensibilidad se puede se puede rearreglar para ocupar una cosa que se llama la función corriente que es esa variable psi y es decir uno define br en función de ese campo psi y bz en función de ese campo psi por estas dos relaciones si yo la pongo en la ecuación de la izquierda que es la ecuación de incomprensibilidad se anula y si la pongo en la ecuación de la página anterior que es la ecuación para la vorticidad me da una especie de laplaciano no es un laplaciano con un cambio de signo pero una especie de laplaciano y mis ecuaciones de movimiento pasan a ser dos solamente ya por ecuaciones de movimiento de ecuaciones que tienen de a de t tengo dos ecuaciones una para b fi y otra para omega br y bz dependen de psi y psi depende de omega ahí está la no localidad ahora para las condiciones de borde uno tiene que preocuparse bueno hay varias cosas que preocuparse uno son los ejes de simetría cosas que pueden pasar en este eje de un r igual a cero hay que evitar singularidades y cosas que no quiero tener un flujo con energía infinita por lo tanto necesito que todos mis campos esencialmente se vayan a cero en infinito hay una pequeña propiedad que resulta que parece súper inocente pero resulta importante y es el hecho que la ecuación para la velocidad que se llama la velocidad la velocidad fi uno puede multiplicar esta ecuación por r y se da cuenta que el término de la derecha se puede reabsorber en el segundo término de la izquierda y me da una ley de conservación eso no es sorprendente no es nada nuevo pero eso me dice que si la velocidad inicial es positiva en una región del espacio va a seguir siendo por lo menos no negativa bueno yo no soy muy consistente con los con el lenguaje matemático pero ustedes creo que me entienden si la velocidad si yo defino una geometría tal que la velocidad b-fi es negativa que es una función impar es negativa en esta parte del dominio yo aquí tengo b-fi positivo y aquí b-fi el mismo pero en reflexión especular negativo o sea hay impar y la vorticidad también puedo restringirme solamente al cuadrante superior y estudiar la física en ese pequeño cuadrante superior eso es algo que a todo esto va a hacer la gente que hace cálculo numérico de manera sostenida yo pienso que todas las simulaciones numéricas hechas de estas ecuaciones axisimétricas se restringen en este caso de un flujo con esta simetría pura curiosidad ¿pienso que se mantiene en Navier-Stokes también? también se mantiene en Navier-Stokes creo que varios de los papers que tienen que ver en Navier-Stokes también ha sido estudiado esta no me atrevo a decir esta propiedad acá no, esta propiedad acá no puedo decirlo no sabría decirte cómo se modifica ese cero de ahí así que mejor me callo pero mucha gente estudia flujos que tienen esta simetría de estudiar solamente un cuadrante y no los dos ¿pero por qué hay como un caso muy común donde pasa eso que cambia de signo como que me parecía natural que sea axisimétrico pero esta simetría no hay esta simetría lo que dice voy a tratar de hacer un dibujo pero que está en mi familia si hago este tipo de dibujo porque yo tengo un loop de vorticidad así y tengo aquí un loop de vorticidad en la otra dirección y al suelo que lo voy a dibujar con rojo las flechas acá entran y acá salen entonces este flujo va así como una especie lavadora hacia allá y en este lado en esta otra en contra en contra de eso ¿por qué es la más estudiada? no sé supongo que inicialmente por razones numéricas entonces el problema lo hemos cambiado un poquito me voy a interesar solamente la parte donde BFI es positivo estos cambios parecen cosméticos pero fueron igual importantes en ciertos pasos que están caracterizados por el hecho que la primera ecuación depende de BFI al cuadrado no lineal y la segunda yo la puedo hacer depender muy fácilmente basta que yo multiplique la ecuación azul por BFI e integre por parte una B no complete la derivada total y me da exactamente la ecuación roja de acá yo tengo BFI por DBFI ADT y eso es igual un medio DBFI al cuadrado entonces un medio que aparece acá lo paso para allá y me queda ese 2 de ahí entonces me queda una característica una cosa que se ve si yo considero que mis variables son omega FI y BFI al cuadrado se ve lineal se ve lineal no es lineal por supuesto porque BR depende de PSI y PSI depende de omega así que yo sé que no es lineal pero aparece en una estructura un poquito más lineal en las ecuaciones y curiosamente fue importante o sea por lo menos me parece y el dominio de integración es el cuadrante de aquí para todo lo que sí íbamos a ocupar coordenadas más bien podría llamarle polares ahí pero en realidad no son polares son coordenadas esféricas ¿ya? así que son coordenadas esféricas de verdad y bueno es resolver este problema en ese dominio entonces voy a primero mencionar cuál es el esquema propuesto lo primero es que la fusión corriente esto es de electromagnetismo así que todos ustedes hicieron electromagnetismo sigue él sonríe me imagino que puede escribir la energía en términos de esta nueva corea sí no no por supuesto que se puede claro es de psi a de er en términos de la fusión corriente sí pero no algo que lo va a presentar no no lo tomo no lo tomo no lo tomo bueno solo sé que parto con condiciones iniciales que son de energía finita o sea que te caen en infinito entonces lo primero es que esta es una fórmula horrorosa que la cual uno puede integrar en de fi a todo esto y no cambia la horrorosidad de la fórmula que es la fórmula exacta de muy parecida a cosas que aparecen en el electromagnetismo que no tiene nada de raro porque en la vorticidad el campo magnético velocidad campo magnético corriente vorticidad van relacionados pero lo que lo que hacemos es una en el fondo expandir en serie este ese denominador asumiendo que raro es muy grande o raro muy pequeño en realidad hay que hacer las dos las dos expansiones eso se llama una expansión multipolar de tal manera de ir dejando las expresiones de la manera más simple nr' y z' con los r' y z' eventualmente arriba y simplifica la relación sigue siendo lo local no hay ningún problema pero simplifica la relación entre psi y omega luego expandimos omega que es la vorticia uno de los campos relevantes y la velocidad en una base hace seis no ya como diez meses hubo ocho diez meses sí yo no ocupé esa base porque era la semana de Fourier ocupé la base de Fourier y esa base de Fourier lleva bueno la elección de la base es importante cuando uno trata de reducir un problema de dimensión infinita a uno de dimensión finita porque hay bases que van a tratar mejor la descripción del problema así que por el momento voy a dejar una base ym que son ciertas funciones luego vamos a ver que son polinomios de leyandre lo bueno y eso tiene que ver con la geometría con esa especie de laplaciano que aparece etc entonces uno escribe en términos de esta base se proyecta y se obtienen ecuaciones a derivadas parciales para estas amplitudes anteriormente definidas ya ese omega fi que está ahí y ese w fi que está ahí y ustedes ven que w tiene que ver con v cuadrado esta cantidad de acá tiene que ser positiva hay los y m no necesariamente son positivos por supuesto tienen ciertos armónicos de ellos van a ser negativos partes negativas y partes positivas lo cual es normal pero esas cantidades son positivas y revelan que v fi vaya como y bueno porque hace infinitamente más simple las expresiones de las ecuaciones derivadas parciales que se las voy a mostrar en un segundo y luego les voy a cambiar la transparencia para que no se no se no se impacten y luego acá hay un punto importante las singularidades pueden tomar una variada número pueden ser singulares de muchas maneras las singularidades que nosotros vamos a hacer nos restringimos a singularidades de hacer un dibujo esquemático que son autosimilares ya las voy a definir después pero en el fondo la idea es que a partir de una condición inicial que está en un cierto punto esta evoluciona a una especie de atractor ya y si yo parto de un punto vecino voy a ir al mismo tractor ya estas singularidades han bueno se han utilizado en mecánica de fluido desde unos por lo menos 60 años quizás el primer caso en que se utilizan era para entender las las ondas explosivas de de bombas atómicas o nucleares o sea la implosión como la explosión luego otro tipo de cosas como el luchado de gotas por el estilo y funciona relativamente bien o sea a partir de de ciertas hipótesis relativamente simples lo puede mostrar que el sistema en la vecindad de una condición inicial se va a ir hacia una hacia de una manera autosimilar de una manera universal en esa dirección en una dirección bien determinada y las soluciones que nosotros vamos a asumir es decir vamos a asumir que los omega n se comportan como 1 y por t eso me lo dan la disciplinación al omega tiene unidades de 1 sobre segundo así que tiene que ser eso y luego el argumento de f que no está aquí significa que ya bueno el argumento de si omega no perdón f es una función nueva que tiene un argumento que no depende solo de la variable espacial ro sino que depende de la variable espacial dividido por el tiempo eso es lo que se llama una si no es un problema general es un problema particular es estudiar soluciones de esta forma ro dividido por tc menos t potencial muchos de los casos Google no puede terminarlo ya sea por análisis dimensional ya sea por balance entre términos entre ecuaciones y cosas así en este problema debido a que no hay ninguna escala no se puede fijar nu de otra manera que no sea resolviendo el problema entonces uno asume estas soluciones lo introduce en las ecuaciones que están en el punto 5 y obtiene un set infinito de ecuaciones diferenciales para f g y otras variables que van a aparecer en unos minutos finalmente hay que resolver ese set de ecuaciones diferenciales para eso lo que uno necesita son varios parámetros como condiciones iniciales para integrar la trayectoria es un sistema dinámico así que eso es lo que vamos a estudiar la trayectoria y y esa solución determina los parámetros en cuestión en particular ese nube de ahí que es una especie de firma de la singularidad es como el parámetro más relevante finalmente no voy a hablar pero pero Diego si lo ha hecho uno tiene que estudiar la estabilidad de esto porque todo tiene sentido y este atractor es un atractor porque si no es un atractor mi solución cuando llegue aquí se puede ir a la luna ¿ya? y eso no no nos mataría entonces sería sería una solución pero no una solución observable sería una solución médica pero igual habría una circularidad esa solución sí pero no la observarían nunca ya aquí se pone un poco fea la cosa no me acuerdo esto tiene que terminar a la en 10 minutos no a la 2 y 40 puede ser mira ya se va a poner fea no se asusten el primer gran paso no es pasar por el kernel de se llama de Pio-Sava esa integral fea que les dije yo que viene del electromagnetismo del magnetismo más bien sino que por la ecuación misma escrita en coordenadas esféricas la naturaleza de la parte angular de ese operador dice rápidamente que hay que ocupar los famosos polinomios asociados de Legendre y en este caso los relevantes son los que tienen en el índice 1-2 1-1 arriba y 2-2-n abajo perdón 2-2 con argumentos coseno teta etc el signo es para respetar el hecho de que el modo fundamental de B-fi tiene que ser positivo no es tan importante ustedes saben que la base no depende de los signos pero bueno uno tiene que tratar de dejar las cosas de la mejor manera posible el CN es una constante normalización de tal manera que son Y son ortonormales con un producto que no está escrito pero uno define un producto que los caracteriza entonces de nuevo yo expando el omega y ahora voy a expandir el SI también cuando uno hace eso se da cuenta que puede calcular completamente estos aquí habría que debía haberle llamado N a ese M de ahí los CN son una suma de unos coeficientes que son unos números no nada peligroso incluso me bajó la duda si ese no es 4M más 1 pero no es grave y este tipo de expansiones que son las expansiones multipolares que ocurren también en 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 magnetismo no solo en magnetismo en campos gravitacionales toda cosa que esté asociada a la ecuación de de la plaza si esa base que estás diciendo de la polinomio original es la autofunción del autofunción del bracket que tiene la función angular ya y entonces uno puede escribir esta expresión entonces ahora lo que obtuve recuerden que SI tengo que sumarlo todavía con los ángulos lo que obtuve yo es una expresión para SI que sigue siendo uno local porque acá hay una integral pero la no localidad pasó a dimensión uno no local no es una no localidad en tres integrales sino que es una no localidad de una integral ya lo cual es bastante mejor que de tres integrales ya el paso dos bueno aquí recopie SI es redefinir solamente para por simplicidad por simplicidad redefinir el SI lo va a escribir como la suma de un N que es el que tiene las potencias que es el que tiene las potencias positivas en ro prima y un L que es el que tiene las potencias negativas en ro prima si se acuerdan un poco de la charla hace diez meses en la charla hace diez meses nosotros operamos con una aproximación que había introducido el Jim en el cual uno descartaba todos los N descartaba todos los L salvo L igual a 1 yo trabajé con ese y ese seminario se restringió solamente a L1 sin embargo L1 en la práctica es el más pertinente de todo y eventualmente uno podría volver a ocupar esa aproximación y quedarse solamente con L1 para no abundar en cálculos así que el SI lo separó en dos partes una y tiene que ver con las potencias solamente o sea una que me describe bien el core que está integrado entre cero y ro me describe bien que es lo que pasa en el origen y la otra que me describe bien que es lo que pasa fuera del origen lo que pasa en el origen típicamente es menos relevante porque ustedes saben que el campo todo esto tiene que ver con la ecuación de la plaza así que por el teorema de Gauss al interior de al interior de la tierra la fuerza no va como uno de R cuadrado sino que va como R debido a que tiene menos masa cada vez tengo menos masa de esto así que es completamente regular la divergencia tipo ley de Coulomb no juega ningún rol y eso está todo y los L porque L1 es el mejor de todos el más singular de todos es porque todos los otros te caen muy rápido entonces eso da razón a la aproximación del Yindi pero igual uno puede retener todos los términos y ya aquí estos son los ansas separo el omega el Bfi en la misma base del Yandre y luego uno proyecta y lo que da y aquí es importante decir cosas que son el N son las expresiones que vimos en la transparencia anterior estos son números estos son matrices con tres índices los físicos los llamamos tensores cada una de estas cosas son matrices con tres índices y hay matrices con dos índices por ahí también otra cosa importante que los físicos no han aprendido a a no hacer es que cuando aparece un índice repetido uno subentiende que hay una suma eso todos los físicos piensan así si yo tengo esto esto lo saben ustedes ¿no? ya se llama la notación de Einstein así que bien bien prestigioso esto esto es igual que la suma en K y es para no escribir no escribir sumas nomás pero entonces cuando hay tres índices como en ese término en B ahí ahí cuando hay tres índices porque estoy sumando ese índice y estoy sumando el N y el N que es coherente con ese entonces se ve infame analíticamente yo no sé qué se puede hacer con esto como recopié los N en principio es un sistema de nuevo íntegro diferencial porque acá hay una hay una íntegro ¿ya? y diferencial porque allí hay derivada un sistema íntegro diferencial de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas tengo N tengo ecuaciones para N o sea en el fondo hay dos ecuaciones y dos incógnitas pero los campos N requieren omega así que en principio todo está autocontenido y ahora hacemos la el ANSAT autosimilar como dije el omega tiene que ser como uno dividido por t menos 3c porque omega es una corticidad así que es uno sobre tiempo el WN tiene que ser al cuadrado y eso viene porque el WN tiene que ver con la velocidad al cuadrado entonces tiene que tener unidades de uno dividido por tiempo al cuadrado en todo caso si yo me hubiese equivocado y ese 2 hubiese puesto beta al meter en las ecuaciones me va a dar automáticamente que beta tiene que ser igual a 1 todas las otras cantidades escalan con 1 y el escalamiento de la variable dependiente uno la elige un exponente en un arbitrario que a uno le gustaría poder calcular o poder obtener de alguna manera y se cambia todo el sistema a un sistema ahora de ecuaciones diferenciales diferenciales entonces ¿qué gran cambio hubo respecto de la transparencia anterior? es que ¿se acuerdan que había una ecuación integral para N? bueno derivando esa ecuación para N uno tiene una ecuación diferencial no hay una gran misterio entonces tiene la escritura de un sistema dinámico tengo una variable n una variable l una variable aquí hay g' g' está todo mezclado estas matrices son bien infames se pueden calcular con matemáticas hasta cierto orden va dando números que son eh raíces cosas eh pero ya cuando son matrices cuando uno va a orden muy grande ya ya hay que hacerlo ya de frente a un número nada que hacemos es analítico en ese sentido o sea uno parte uno parte con un cierto orden y conoce los valores de las matrices y la única manera es avanzar eh numéricamente entonces eh bueno estas ecuaciones tienen condiciones de borde que son importantes en particular las condiciones de borde que van a infinito que me anulan el primer término el primer término si se pudiese puedo escribir aquí allá ese término me anulan este otro hay razones físicas importantes pero este parámetro de ese que representa no pero el momento es un parámetro ese ese que cuando ese va a infinito ah perdón no lo dije eh en la transparencia anterior yo tengo esta variable de acá pero uno se da cuenta fácilmente que siempre aparece este operador ro de a de ro ro de a de ro por lo tanto no hay escala y la buena variable es el logaritmo del parámetro ya entonces ese es el logaritmo del parámetro no siempre pasa ese milagro eh y eso hace que este sistema dinámico sea autónomo y uno puede ocupar las nociones de sistemas dinámicos usuales bueno entonces ese es cuando corresponde a ese infinito en ro y ese tendiendo a menos infinito e irse al origen entonces cuando yo tendo a infinito quiero que estas cosas decaigan de esta manera no sigue siendo desconocido de esta manera ya ahora cuando ese tiende a menos infinito que corresponde al origen ya a ro tiende a cero lo que yo necesito es que todos estos campos sean cero salvo uno si este campo es cero que todo muere así que no salvo uno que es justamente L1 eso se ve en cierto sentido en este factor de acá eh se ve de muchas maneras diferentes claro cuando M ustedes ven cuando M igual a 1 yo para satisfacer esta ecuación de acá me basta decir que FM es cero entonces es un punto fijo es un punto fijo esto de acá es un punto fijo del sistema esto que está aquí bajo la manito es un punto fijo del sistema de dinámico ahora para integrar este sistema nosotros partimos siempre desde este punto de acá este punto de acá e integramos con la esperanza de caer en este punto a veces no se cae a veces sí y para partir no puedo partir de cualquier manera tengo que partir con que los camp las funciones salen como exponencial de sigma S pero con sigma entero y eso es porque exponencial de sigma S es igual exponencial de sigma log de Rho es igual a Rho a la potencia sigma así que si sigma pues un número 1,3 no sería diferenciable en el origen así que tiene que ser un punto entero y esos sigmas me etiquetan mis soluciones yo puedo tener soluciones para cada uno de estos o sea puedo tener una gran palabra pero uno puede intentar soluciones para sigma igual 1,2,3 y parte de este punto parten de aquí y eventualmente llegar acá pueden llegar oscilando pueden llegar haciendo cosas extrañas entonces esto es para el sistema truncado aquí estoy hablando más bien en general pero la parte numérica evidentemente es con el sistema truncado yo no sé mucho hacer desde el punto de vista general esta es la manera en cierto sentido metodológica que uno espera que esta cosa funcione ahora para partir de este punto yo necesito darle muchas constantes porque en particular esta y cada uno de los prefactores de las funciones que están aquí cada uno de estos prefactores hay relación entre ellos pero tengo que darme un gran número de parámetros entonces en ese sentido este es un problema de de chuting es decir yo con mis condiciones iniciales tengo que chutarle la condición final y lo que sucede cuando estos problemas son simples es que estos problemas me seleccionan los números estos números en cierto sentido son especies de eigenvalues de un sistema no lineal la parte no local desapareció acá desapareció al agregar estas dos funciones estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias está pero desapareció en cierto sentido para llevarlo a la escritura de sistema dinámico desaparece la no localidad y está también en el hecho que es una serie infinita entonces mostremos el caso más simple de punto de vista metodológico el modelo de chuting es fácil cuando uno tiene el proyectil uno sube el ángulo y sabe que subiendo un poco llego subiendo bajando llego antes entonces ahí voy a chutar entonces uno tiene varios parámetros la cosa no es tan fácil entonces hay métodos métodos differential evolution que igual es relativamente antiguo es uno de los tantos métodos que uno puede usar para son algoritmos genéticos que buscan mejores soluciones mejores soluciones para abreviar entonces este es el caso sigma igual dos por el momento no hemos concentrado solamente en sigma igual dos y n igual dos ya entonces esta es la variable f2 f1 y f2 esta es la variable g concentrémonos solamente en la variable g1 que son los modos las amplitudes de los modos más relevantes que están en 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 llenas y esta es la función l1 ya entonces lo que lo que tenemos es que recuerden que este parte de un punto diferente de cero todos los otros parten de cero hay una cierta evolución y se llega acá y aquí llego a la buena a la buena condición de borde que ya la la explicité anteriormente que era un exponencial de menos s dividido por nu en un caso y menos s dividido por 2 no en el otro que son coherentes con estos gráficos de acá que muestran una recta una recta en esta dirección significa que hay exponencial de menos s dividido por 2 no y una tiene la pendiente doble la otra como era de esperar evidentemente nada es perfecto porque acá esta cuestión no funciona tan bien pero esperen a ver a mayores borde para ver que la cosa va a ser menos perfecta aún y eso por la extrema sensibilidad a resolver estos sistemas es ahora esta solución me provee un número si ustedes anotaron 10 meses este número es diferente el que proveía los series de Fourier quizás lo peor de todo de series de Fourier que en esa época no lo mencioné de manera muy directa está escrito en un comentario final una de las cosas que hay que hacer es que uno no ve una especie de convergencia de razones uno esperaría que para n igual 4 por otras razones conviene ir de 2 en 2 para n igual 4 estos números cambian poco bueno y en el caso de Fourier cambiaban harto ya no entiendo con 10 es para n igual 4 n es la truncadura pero n igual 4 es otro sistema claro es otro sistema de dimensión 16 n igual 2 un sistema dinámico de dimensión 8 y aquí yo paso a un sistema dinámico de dimensión 16 si hubiese algo así como una convergencia yo esperaría que a medida que yo voy aumentando y aumentando el número de modos mi solución no se mueve disparatada por el universo sino que va yendo hacia algo cada vez más y más robusto yo estoy de acuerdo pero no veo ningún sentido de cuál será el n donde voy a observar no 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 la idea es ir avanzando en n y tratar de ver que las cosas funcionan ahora la próxima transparencia tú vas a ver que no es tan genial entre comillas entonces aquí tengo n igual esta es la comparación solamente la función l1 que es la mejor de todas esta es n igual a 2 que uno parte de una constante y te cae sin problema este es para n igual 4 que uno parte de una constante y te cae haciendo una cosita ¿ya? n igual a 8 tiene oscilaciones y n igual 6 también tiene oscilaciones parten de un número que es bastante coherente ahí me expliqué primera cosa a remarcar bueno n igual a 2 efectivamente no es tan buena es que hay una invariancia translacional en la variable S que visualmente puede hacer creer que que esta solución y esta otra sean completamente diferentes la verdad es que yo puedo trasladar esta solución y ponerla de la manera que esta curva roja sea más o menos la envolvente de lo que se observa aquí así que esa parte no es tan grave lo que es más grave son las oscilaciones por qué no soy capaz no sé bien por qué no somos capaces de evitar esas oscilaciones esas oscilaciones cuando yo voy aumentando la dimensión del sistema paso de n igual por ejemplo 4 a 6 la estabilidad lineal de mis puntos fijos un nivel diferente porque paso de tener paso a aumentar el número de modos que pueden ser estables o inestables y aquí claramente aparece modos que tienen una cierta parte imaginaria que generan esas oscilaciones entonces el sistema en teoría así por lo menos lo pienso yo el sistema dinámico tiene que ubicar perfectamente los parámetros para evitar entrar en la variedad oscilatoria de de la solución y eso me produciría una buena solución hacia infinito lo que sí funciona bien es el hecho de que pareciera que están cerca las soluciones al menos n igual 4 n igual 6 y n igual 8 sin embargo las funciones como funciones evidentemente no están para nada cerca porque unas son muy oscilatorias y otras no entonces hay algo ahí que hay que hay que mejorar un poco pero eso dije posible evidence dijiste probable 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 posible no sé bien cuál es la diferencia nada posible estos son los resultados que para el valor de nu ustedes pueden ver que incluso para n es súper grande bueno aparecen gran número de nodos los nodos son esos números son de la función ustedes ven que n igual 4 tiene ahí un nodo se anula una vez ahí se anula siendo que n igual a 2 no se anula ahora no es evidente que la solución no es evidente que no sabría decir cómo hablar de una convergencia ya no soy capaz de lo que sí me parece que tienden a converger son estos números en particular los dos números relevantes que es la condición de dónde parto y cuál es mi número ya saber este número que es cercano a O es algo que podría ser importante si uno quiere hacer simulaciones numéricas ya en el mejor de los casos yo creo que uno puede tratar de ajustar y es demasiado fino para evitar los nodos los nodos son muy intrínsecos en sistemas dinámicos de dimensión mayor que uno por tener valores propios imaginarios quizás se pueden evitar quizás con otros algoritmos en fin pero la tabla por lo menos muestra la posible evidence no es posible utilizar la consolación de las cantidades exquisitas para hablar de convergencia no lo sé algo que no lo sé y lo último Diego en su tesis va a presentar aquí en unas tres semanas más la estabilidad de esta solución la estabilidad se hace perturbando la solución original yo tengo que la solución autosimilar la respeto pero le agrego una dependencia temporal y luego el FN en realidad un poquito más simple es el original que está aquí más una perturbación como si fuese sonido o lo que sea de orden 1 con una exponencial de lambda y uno calcula los lambda curiosamente la expresión de los lambda no depende de la solución Diego logró determinar que serían estables en función de n en esta zona verde justo coincide con el valor 2 observado con el cálculo numérico no debería ser tan sorprendente esta coincidencia pero significa que algo es por ahí eso es lo que a mí así funcionamos los físicos no funcionamos de manera lineal entonces a diferencia de hace 10 meses las ecuaciones axisimétricas de Euler se descomponen en una base de Legendre la 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 en realidad asumiendo estas soluciones autosimilares uno mapea el problema original de Euler en un set infinito de ecuaciones diferenciales con un exponente que uno tiene que encontrar no que sería algo así como un autovalor no lineal contrario a hace 10 meses que la base de Fourier no presentaba este esquema de convergencia esquema es un esquema igual esta nueva base al un poco duro es más positivo su su el esquema de convergencia el valor el valor del exponente sería alrededor de 2 y además sería estable gracias por su paciencia para preguntas desde el punto de vista de la intuición física la la condición de no localidad de la devoción es necesaria para la existencia de esta singularidad es lo intrínseco es la no localidad la que la no localidad es la complejidad de las ecuaciones de Euler y de Navell-Stokes es todo lo otro se puede eliminar y puede ser no lineal etcétera hay hay versiones fáciles como la ecuación de burgers que no no localidad y son rápidamente resolubles digamos lo hizo Riemann y hay otro modelo con ecuaciones parciales o por ejemplo de film de film de fluido como el pinchado de gotas que son ecuaciones locales y son completamente resolubles la parte oscura de estas ecuaciones está en la no localidad y la el hecho de que uno escuche frases a veces por gente que quizás está en ese edificio de ahí como que la turbulencia no se ha entendido todavía tiene que ver con eso también con el carácter no local de las ecuaciones de de Euler y Navell-Stokes una pregunta a veces siendo un poco paralelaria pero cuando se hacen análisis de este estilo se explica el bloco como en la expansión como transferencia de energía de los coeficientes de más baja escala o más baja frecuencia de los de alta escala o de pequeña escala digamos entonces me llamaba un poco la atención cuando mencionaste que el coeficiente más importante es el coeficiente 1 siendo que en el caso de los esféricos armónicos cuando se incrementa el índice entonces mi pregunta es si hay una no sabría cómo llevarlo primero el hecho del blow-up en el lenguaje que tú dijiste no sabría caracterizarlo de esa manera ¿estás de acuerdo que yo tengo imposibilidad física de hacer la pequeña escala? no sabría cómo caracterizarlo si no en Euler sino que estoy buscando los otros problemas el más clásico de todos uno muy simple es la acción de Schrodinger en la línea que tiene un blow-up que todo el mundo ha podido estudiar en alguna oportunidad focalizante en dimensión tres digamos y no había escuchado ese argumento tuyo que parece completamente pertinente porque efectivamente la energía en ese caso se hace muy grande la energía cinética que tiene que tiene que ser compensada por lo que uno llama los físicos llamamos energía potencial que es negativa pero no he visto o sea no he visto argumentos en esa línea ¿tienes alguna referencia? tenés que buscar pero sé que es algo que Meyer y el grupo de Meyer Ibs-Meyer Ibs-Meyer 80 trabajó en el desarrollo de la teoría de Weiglitz y en los 90 trataron de aplicar estos fluidos y la lógica era ver si efectivamente había una transferencia de energía a los coeficientes de baja escala a los de los ángeles fíjate que en Schrodinger es un ejemplo fabuloso todo se puede hacer analíticamente y es de segunda especie también hay un número es un número uno resuelve el problema y al final hay que preocuparse de algo que la energía no se vaya infinito porque si no si la energía se va infinito de la distribución autosimilar explota no puedo no conservar la energía y sucede que hay que imponer una condición que es crucial en ese problema para mantener energía conservada que es imponer una integral igual a cero y eso es la condición que te permite seleccionar cuál es el nú que realmente se observa entonces claro ahí típicamente hay un argumento energético que típicamente me parece que uno más bien acotaría los argumentos energéticos me darían cotas para criterios de estabilidad más que no sé no sabría responder bien ¿Una otra pregunta? ¿Una otra pregunta típica viste en las condiciones de frontera la justicia de infelito si se podría no pensar en poner una esfera por ejemplo en una condición de frontera porque tal vez digo yo la frontera puede ayudar a generar esa como ocurre con O para O la frontera es relevante a él le aparece la singularidad causa la frontera pero tú dijiste que estaba sobre el borde no sobre el borde o está en el borde yo estaba pensando ¿cuál estudiar debe estar en el cero? pero tal vez la frontera no no lo he pensado lo que podría cambiar la problemática es si podría ser podría ser que eso la no localidad o sea las integrales en vez de infinito van a su radio A y eso me da cierta posibilidad de despreciar cosas eventualmente que no sean se introduce una longitud por otro lado la introducción de una longitud cambia las cosas nuestro problema no hay ni una longitud ni un parámetro no lo sé es voy a decir a Diego que anote para que lo discutamos ante su tese las otras preguntas que no te las amo privado un aplauso final gracias gracias gracias